como digo el primo esta vez pesca y turismo lo mejor en paisajes vean, ahí está el mar aquí están las propiedades de Bonilla Coreas y ahí están esos árboles de lujo miren qué belleza para que disfruten de los mejores paisajes cuando se canse de la calor, del frío venga lo tropical contáctelos en nuestra página pesca y turismo en paisajes, el sello de lo bello